Vamos, vamos Vamos, vamos Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Mi palabra dice Que el duro de ser tan fuerte quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos ganados Sobre todo el temerá tú has ganado Y mi vida está en tu mano Nada dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y rendirme del pecado Y en las nubes seríamos alevantados Cada cara te veremos Yo no temeré Tú promesas fiel Tu yugo es fácil Tienes tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Y escudo mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Díselo, díselo, díselo Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Yo sigo danzando, glorificando En cada temporada Tú sigues sonrando Aunque ande en el baile de sonda Danzo, danzo Danzo, danzo No se apague, no se pare, es derivo Aunque tenga tu baril Que dé el ritmo Tú empiezas y flipar conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo No se paga, no se paga este ritmo, aunque de una lucha viva el eléctrico Por eso siempre igual conmigo, manso a manso, manso a manso El tío confío, el tío confío, el tío confío, el tío confío, el tío confío Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino ya estoy Mi escudo es fácil, y en las pantallas te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino ya estoy Danzando en cada temporada 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 Danzando en cada temporada